Eva González ha regresado para compartir un dato de lo más revelador. A través de Instagram, la modelo ha desvelado quién es el gran amor de su vida después de que sus relaciones con varios famosos de nuestro país no hayan salido del todo bien. Este domingo, 5 de mayo, la presentadora de televisión ha querido celebrar con sus más de 1.400.000 seguidores el Día de la Madre. Y ha publicado una emotiva frase dedicándosela a la persona que actualmente ocupa su corazón, su madre. Mamá, eres amor y vida, se puede leer en una de las historias que ha publicado Eva González. Con estas palabras, la Miss España ha dejado muy claro que, a pesar de sus desilusiones amorosas, actualmente su corazón está lleno de amor. Durante todos estos años, la vida sentimental de esta conocida presentadora de televisión se ha convertido en uno de los temas de actualidad. Y, recientemente, Eva González publicó una foto sospechosa. Entre sus amoríos más conocidos se encuentra el romance que mantuvo con Iker Casillas o su matrimonio con Cayetano Rivera. Pero no han sido los únicos que han ocupado el corazón de Eva González. Eva González ha compartido a través de las historias de Instagram una publicación de lo más especial. En ella, la modelo le ha dedicado unas bonitas palabras a la persona más importante de su vida, mamá, eres amor y vida. Además, en su perfil de dicha red social, también ha querido felicitar a su progenitora y ha rescatado una fotografía del pasado. En dicha instantánea podemos ver a esta mujer de joven. Sin embargo, esta no es la única imagen que ha compartido Eva González. La Miss España ha publicado una fotografía suya con el pequeño Cayetano y el siguiente mensaje, mamá, la que me dio vida y de la que aprendo cada día a darla. De esta manera, ha querido dejar muy claro que, a pesar de que actualmente no comparte su vida con nadie, no le falta el amor de los suyos. Y aunque desde su separación con Cayetano Rivera su vida amorosa es todo un misterio, durante todos estos años, hemos tenido la oportunidad de conocer a algunas de sus parejas. Tan solo un año después, la Miss España se convirtió en el centro de todas las miradas tras confirmarse su romance con Arturo Valls. Pero en 2005, la pareja puso fin a su fugaz romance, aunque a día de hoy siguen manteniendo muy buena relación. Veo Land abiert from² en el centro de todas las miradas. Nosotros tomamos el scarier en el centro de podcast en el tuningIN? Tan solo unluded Microcybot, el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.